Que se funde por favor ahí en el centro de la pista Queremos un besito Ahora Mertito Va primero Mertito compadre ¡Eh! 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 ¡Enredón arriba las hormigas! ¡Juntas a los caras! ¡Aquí es que es un pequinita mejor! ¡Eh! 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 ¡Me tenemos! ¡Me tenemos para arriba! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡A ver esta gente! ¡A por el ruido! ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Eh! 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 ¡Y arriba el novio! ¡Felicidades! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Si quieren bañen no hay problema! ¡Ya va agarrándote a tu barquito! ¡Ja, ja, ja! ¡Felicidades! ¡Compadre! ¡Primero pregúntele cómo está! ¡Y luego le sigue echando cerveza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, compadre qué bonito! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! ¡Primito! ¡Hoy en este gran día para ti hombre! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que siempre camines acompañado de tu señora esposa Tere ¡Que siempre caminen de la mano de nuestro Padre Santísimo Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mientras salto por ahí! ¡Un besito más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Iran los niños! ¡Iran los niños chiquillos! ¡Chiquillos y chiquillas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tan bien atentos! ¡Ja, ja! ¡A ver otro beso! ¡Nomás tápenle los ojos a los morrillos! ¡Ja, ja, ja! ¡Andy! ¡El otro! ¡Otros menos! ¡Otro! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Felicidades! A Coronel y a Vitere Muchas felicidades a ellos Y bueno, señoras y señores ¿Qué tenemos por ahí enseguida? Háganoslo saber Nada por ahí Por ahí se pueden limpiar un poquito la pista La gente que por ahí es cargada Que pueden limpiar un poquito la pista Váyanse, tráiganse un trapeador Por favorcito Mientras tanto por ahí queremos enviarle un mensaje muy bonito Para la parejita de recién casados Espero que Dios los bendiga Y los llene de paz, amor y felicidad Son la pareja perfecta Pues puedo ver en los ojos de cada uno de ustedes Todo el cariño y amor que sienten el uno por el otro Muchas felicidades a ellos Que Dios los bendiga Hoy a nombre de todas las personas que hicieron posible Para que esta bonita fiesta se lleve a cabo Y a nombre de sus amigos del grupo La Nueva Imagen de la Música Norteña Les damos las gracias por todos sus sacrificios Ahí trae algo el primo A ver, le pedimos a los novios que pasen ahí para enfrente Para que bailen este bonito tema ¡Como no! ¿Qué?